La Corte Nacional de Justicia publicó el libro Sentencias Relevantes en Materia Civil, Mercantil y Familia 2021-2024, que recopila los fallos más destacados de la Sala de los Civil y la Sala de la Familia de la CNJ. Para obtener la versión digital ingresa a www.cortenacional.gov.es opción servicios producción editorial. Descárgalo ya. La Corte Nacional de Justicia firmó dos convenios marco de cooperación interinstitucional para coordinar un trabajo junto a la Academia, con la Universidad de Otavalo y con el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. El coordinador y docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Gustavo Silva, donó a la Biblioteca de la CNJ el libro Notas de Derecho Procesal para el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en el que participaron los jueces nacionales, Gustavo Durango, Iván Larco, Patricio Secaira, David Hacho y el coordinador Javier Pinto, entre otros. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suín, participó en el coloquio y presentación del libro Problemas Actuales del Derecho Administrativo Sancionador, organizado por el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. El texto fue elaborado por jueces de la Sala Administrativa, Iván Larco, Patricio Secaira y el conjuez Mauricio Espinosa. Asistió a los informes de revisión de cuentas del Consejo de Participación Ciudadán y Control Social, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia de Competencia Económica y la Asamblea Nacional. Al evento en el legislativo también acudió el presidente de la Sala Administrativa, Milton Velásquez. En este mismo sentido y en representación de la Corte Nacional de Justicia, las juezas y jueces. Rosana Morales asistió a la rendición de cuentas de la Defensoría Pública del Ecuador. Patricio Secaira asistió a la del Banco Central. Iván Larco a la del Consejo Nacional Electoral. Y Patia Ortiz a la de la Dirección Nacional de Registros Públicos. Milton Velásquez a la del Ministerio de Defensa. Las conjuezas Monique Heredia a la de la Defensoría del Pueblo. Y Liz Barrera a la del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El presidente de la CNJ, José Suín, entregó un reconocimiento a la Corte Provincial de Justicia de la SUA y por sus 202 años de fundación. A la sesión solemne asistió el presidente de la Sala Penal, Felipe Córdoba, y el juez nacional, Iván Saquicela. El presidente de la Sala Tributaria, Gustavo Durango, participó en un conversatorio organizado por la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador sobre los precedentes jurisprudenciales en materia tributaria. Estudiantes de la comunidad universitaria de la Universidad Estatal de Milagro, entregaron un reconocimiento al juez nacional, Iván Saquicela, por su contribución en la formación de profesionales del derecho. El director de Asesoría Jurídica y Cooperación Judicial Internacional de la CNJ, José Gabriel Terán, se reunió con una delegación de la Cancillería para analizar temas en materia de extradición y cooperación internacional interinstitucional. La CNJ continúa con su programa de visitas guiadas. Estudiantes de la Universidad Hemisferios y de la Universidad Internacional del Ecuador dialogaron con el presidente José Suín y con el presidente de la Sala de la Familia, David Hacho. Asistieron a audiencias públicas y visitaron la Biblioteca de la Corte. Para agendar un recorrido, escríbenos a comunicación www.facortanacional.gov.es CC por Antarctica Films Argentina